Hola amigos y amigas, muy buenos días, ¿cómo están? Los saludamos, Adriana Arroyo y yo, Ramón López Castro. Son las nueve de la mañana con un minuto apenas del 3 de septiembre, ya estamos en septiembre, ya entramos al mes patrio, todavía hay tiempo para que se coman un chile en nogada si así lo desean, están justo en la temporada exacta para ello y para iniciar los festejos del mes de la patria. Adrián, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Ramón, pues aquí con un poquito ya de lo que va a ser la temporada de Nortes. Ha entrado un frente frío a la Ciudad de México. Ahorita, pues la temperatura es muy agradable, estamos a 16 grados, pero aparentemente ya está descenso de temperatura ya tiene que ver con el primer viento norte que está entrando, es decir, de alguna u otra manera ya está el otoño. Y ahora, con todas estas cosas raras que están sucediendo en el planeta, debido al fenómeno del calentamiento global, pues no sabemos bien cómo va a estar este invierno. Yo quiero explicarle al auditorio brevemente, antes de entrar a nuestro tema histórico, que el calentamiento global no es como una calefacción, no significa que va a subir un grado o va a subir dos grados la temperatura a nivel global, que sí lo va a hacer en promedio, pero no es así. Es decir, temperatura promedio, si sumamos todas las temperaturas del planeta, va a haber un ascenso. Pero eso en realidad lo que quiere decir es que hay más energía en el en el nuestro sistema atmosférico. Y la energía es precisamente lo que activa las tormentas, que activa los desórdenes atmosféricos que provocan fenómenos como los huracanes, como las nevadas, como las sequías, como los vientos, estos que vienen del desierto, del Sahara. Todo esto se empieza a exacerbar con el exceso de temperatura en la atmósfera. Entonces esperamos que los veranos sean agobiantes, que las sequías sean prolongadas y crueles, y también que las tormentas tropicales, como los huracanes, y las tormentas polares que generan los vientos norte sean más crudas. Es lo que va a pasar. Entonces vamos a ver cómo nos trata esta ruleta rusa del cambio climático a nuestro país. Ya de entrada nos pegó muy duro en el norte. Parece que ya está empezando a llover ya de una manera importante en Nuevo León. Yo me acuerdo cuando vivía en Monterrey, que vivía ahí más de 15 años, este septiembre, se caía el cielo en Monterrey, en septiembre, llovía prácticamente toda la toda la lluvia era, era caída en septiembre, y estamos empezando a ver ese fenómeno. Pues entonces abríguese, cuídese, tráigase una sombrilla. Tengan, tengan precauciones en ese sentido. Y bueno, pues hay que considerar que los gobiernos del mundo opten por un desarrollo verdadero, sustentable, con bienestar social. Y consideren esto como una, una llamada de atención. En China el Yangtzen bajó a niveles históricos, poniendo incluso en riesgo la producción de energía eléctrica y el abasto de agua potable para muchas ciudades chinas. Europa vivió una sequía terrible, está viviendo una sequía terrible todavía, pero nunca antes visto los niveles de ríos como el Danubio, el Rin, bajaron a mínimos históricos. Y pues la situación en Estados Unidos y en el norte de nuestro país también ha sido crítica. Esto es a nivel global, los inviernos serán más crudos posiblemente, y el gasto de calefacción en muchos países pues será alto también. Y eso implica una presión a la matriz energética de muchos países que dependen mucho de algún energético como podría ser el gas natural. No hay que poner todos los huevos en una sola canasta, hay que diversificarse. Y esta es una llamada de atención para que se tomen acciones a nivel global. Pero bueno, entremos al tema de hoy. Vamos a retomar este duelo. A mí me recuerda este duelo, ahora que estamos hablando de duelos históricos, el de Ramón Corona y el tigre de Álica, Manuel Lozada. Otro duelo, en este caso ficticio, narrativo, narrativo, que cuenta Joseph Conrad en su gran novela Los duelistas. Una novela corta que les recomiendo ampliamente y que fue llevada al cine por el director Riddle Scott, que se llama la película precisamente Los duelistas. O fue también traducida como El duelo. ¿Y de qué trata? Bueno, pues de dos oficiales del imperio de Napoleón I, del gran ejército, que se baten a duelo durante décadas por una nimiedad. ¿Por qué? Porque el siglo XIX, aunque a Napoleón no le gustaban los duelos individuales, en el siglo XIX era muy común estos lances de honor. El paralelismo termina ahí porque Manuel Lozada y Ramón Corona no se, no lucharon durante décadas por nimiedades, lucharon por un modelo de nación muy distinto, uno y otro. Entonces, pero me recordó esta historia del, del, de los duelistas de, este, de Hubert y de Ferro, estos dos personajes inspirados en personajes reales que inventó la pluma de Joseph Conrad. Adrián. Pues sí, vamos a retomar esto. Lo que vamos a decir al día de hoy es una combinación entre un periódico que da noticias nacionales, una combinación entre la revista ¿Quién? o Caras, todas estas revistas ferívolas, y el alarma, periódico amarillista, porque tiene elementos verdaderamente increíbles. De veras que dice el refrán, y creo que dice razón, que la realidad siempre supera la ficción. Bueno, retomemos la historia de estos dos, de estos dos grandes duelistas, que tenían pues verdaderamente una, una enemistad eh personal que ya rebasaba, tenían efectivamente como dice Ramón, no era una ferivolidad por el por qué estaban peleando. Y vamos a recordar un poco, tenía que ver con la ley, la famosa ley lerdo, desamortización de bienes eclesiásticos y de corporaciones civiles. Y por qué era muy importante? Primero, porque la iglesia financiaba a Manuel Lozada. ¿Por qué? Porque en 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 Ayarit, como el norte del estado de Jalisco, es extremadamente católico. Ahí siempre la gente ha sido muy, muy, muy devota y por y gente, es gente muy humilde, casi sin educación, más en esos años, que en Ayarit era una especie de territorio que pertenecía al estado de Jalisco, era una tierra riquísima, sigue siendo en Ayarit uno de los estados más ricos de la república, pero que ha sido condenado al subdesarrollo. Es decir, a pesar de las de las riquezas que hay en su sierra, riquezas minerales, vegetales, la biodiversidad increíble, sus hermosas playas, ríos abundantísimos, hermosos, pues muy escasamente habitado y y y nunca ha habido realmente una tensión seria para desarrollar Nayarit. Y bueno, pues finalmente este todo todo este lance va a culminar con la con la separación de Nayarit de Jalisco y la rivalidad todavía sigue. Yo me acuerdo Ramón un té chistoso hace algunos años, nos fuimos a Puerto Vallarta, la variedad de banderas, Puerto Vallarta tiene la mitad, es de Jalisco y hay una zona nueva que se llama Nuevo Vallarta, pero Nuevo Vallarta ya está en el territorio de Nayarit, son más que ciudades vecinas, son conurbadas, pero resulta que Nayarit tiene una hora y Jalisco tiene otro horario. O sea, es increíble que la misma ciudad tengan dos horas distintas, ¿sí? Y entonces cuando les pregunté a los jalincienses de Vallarta que qué opinaban de sus vecinos nayaritas, dijeron, no, esos están tan retrasados que hasta la hora la llevan una hora retrasada. O sea, todavía sigue ese pique entre Nayarit y Jalisco. Bueno, resulta que habíamos hablado de esta rebelión que inicia por esta ley, motivada por el clero, pero también por el grave peligro que había de que las comunidades agrarias se resistieran como lo hicieron entonces. Y lo siguen haciendo ahora. Y además lograron que sus derechos quedaran inscritos en la Constitución de 1917, que es el derecho de las comunidades, de los pueblos, de los ejidos a tener su propia tierra. Una cosa que no le llamaremos ni propiedad estatal, ni propiedad privada. Es una cosa que se llama propiedad social. Y en México, como las cooperativas, como eso, hoy en día, afortunadamente, está garantizado por la ley. Esa era, vamos a decir, la parte legítima y rescatable de la rebelión del Tigre de Álica. Es el primer, vamos a decir que es el primer agrarista armado y organizado, que además va a hacer un plan en el que encontremos similitudes muy parecidas a las de, a las de, este, el plan de Iala. Aquí pregunta Darío, que si hay un paralelismo con Manuel Osada y el consejero de Canudos de la guerra, de la guerra que se dio en Brasil por esos mismos años. La guerra del consejero, que está narrada, bueno, en dos, en dos novelas, en la de Euclides de Acuña, brasileño, que se llama Osertoes, perdonen mi pronunciación del portugués, y por Mario Vargas Llosa, en la guerra del fin del mundo. Más allá de que, de Vargas Llosa, es un gran novelista. Sí, es un tipo verdaderamente indigesto y muy desagradable a Vargas Llosa, pero seríamos unos tontos si no reconociéramos su talento para escribir. Y uno de los, de los libros de Vargas Llosa que a mí me, me encanta, me, verdaderamente me cautiva, es este libro que se llama La guerra del fin del mundo, que habla de un conflicto que tiene similitudes, pero no es igual, porque finalmente la lucha de los brasileños, de Canudos, era una, era una lucha por mantener al emperador en contra de un sistema republicano, y yo no veo en Canudos, veo más bien una, un fanatismo religioso, más que una reivindicación agraria. No hay reivindicación agraria. Canudos se parece, se parece, no es igual a la rebelión de los mayas Cruzó, de Yucatán, que también tenían un complemento religioso, y probablemente en algunos aspectos, no en todos, a la rebelión de Tomochic, en Chihuahua. Pero Canudos, incluso la, una de las chispas de la rebelión en Brasil, de esta rebelión del nordeste, es que querían, la república brasileña quería implementar el sistema métrico decimal, y para los seguidores de este señor, el consejero, el sistema métrico decimal era del diablo, porque iba a cambiar el sistema imperial de las leguas y de las... Uy, las fechas. Las fechas, qué horror. Sí, sí, la Navidad ya no iba a ser el mismo día de siempre. Entonces, es una reacción contra una idea de modernidad, y alimentada por una pobreza terrible. Algún día haremos un programa sobre la rebelión de los canudos, porque creo que, más que cualquier otra consideración, habla de la incuria, de la pobreza, de la humillación constante que vivían y viven algunas partes de la población latinoamericana, y que se refleja en una ira incontenible que explota, como en el caso de la rebelión de los canudos. Pero, no, creo que Manuel Lozada era, ante todo, como lo dijo Adrián muy acertadamente en el programa anterior, un regionalista, como Vidaurri, sin las ideas muy desencaminadas de Vidaurri sobre el maximiliano. Manuel Lozada sí salió al imperio por conveniencia, y se salió cuando vio que el barco se estaba hundiendo. Así es, bueno, vamos a retomar la historia precisamente ahí. Cuando la rebelión, después de la guerra de reforma, hay un breve periodo, no vamos a decir que de paz, pero un breve periodo sin un conflicto ya nacional. Pero sí, pues el país estaba destrozado, estaba lleno de rateros, salteadores de caminos. Era un caos México después de la guerra de reforma. Y Nayarit y Jalisco no van a ser la excepción. Y entonces el gobernador Ogazón, el gobernador Vallarta, y el gobernador López Uragas, bueno, pues llevan a la guardia de Jalisco, conducida por Ramón Corona, y continúa la lucha. Pero es una lucha que no va a tener fin, porque es una lucha guerrillera con un apoyo no total, hay que especificar. Había pueblos de Nayarit que estaban en contra de Manuel Lozada, del tigre de Álica, pero había otros que eran fanáticos, verdaderamente, pues gente muy combativa, gente que de veras estaba muy convencida, y desde luego que dispuesta a dar la vida, encerrada en esa sierra, que es hermosísima, pero cuando visiten ustedes Nayarit, nada más van a ver lo agreste, lo difícil que ha de ser entrar hasta a caballo a la sierra de Nayarit, que repito, es un lugar que vale la pena conocer por su belleza, por su biodiversidad, y ese era el escenario de las batallas entre Ramón Corona y Manuel Lozada. Podemos decir que en este recuento que va de 1861 a 1862, no hay ganador, ni Ramón Corona puede derrotar al tigre de Álica, y el tigre de Álica sí le pega dos, tres palices a Ramón Corona, pero sin poder eliminar. ¿Por qué? Pues porque finalmente el ejército de Ramón Corona tiene todo el apoyo del presupuesto del gobierno de Jalisco, y federal también. Viene entonces la invasión, la famosa convención de Londres, cuando los franceses empiezan a invadir México. Se acordarán que en 1862 se hace la batalla del 5 de mayo, luego al siguiente año, otra vez en Puebla, la batalla de 1863, finalmente los franceses triunfan, y una comisión de mexicanos, eso sí, traidores hasta las cachas, van a Miramar, a buscar a Maximiliano, todo esto planchado, no crean que, no crean que hay nada de casualidad aquí. Porque era un monarca Habsburgo, Habsburgo, Maximiliano, esa familia ya había gobernado México. Vámonos a, perdón, vámonos a un corte, se nos pasó la hora, y ahorita regresamos. Para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet, www.abarloventoinforma.com. Navega por nuestra página, tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales, a barloventoinforma.com. Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 5555-21-6998 y 5555-1276-29. Aquí estamos de regreso, amigos y amigas. Vamos a continuar con nuestra historia de hoy, la de Manuel Lozada, el tigre de Álica y Ramón Corona. Evidentemente, la orografía, lo abrupto y lo agreste de esta zona de Nayarit, pues, hacía que las correrías del tigre fueran muy difíciles de parar. Ya lo dijo Adrián, será una guerra de guerrillas. Pero también es cierto que el tigre de Álica en este séptimo cantón de Jalisco, el distrito militar de Tepic, como lo proclamó así el presidente Benito Juárez después del triunfo de la república, pues, era una zona donde el tigre tenía también mucho apoyo popular. No puedes explicar una guerrilla sin apoyo popular, una guerrilla exitosa en todo caso. Adrián. Pues sí, pues resulta que viene la invasión. Se traen a Maximiliano. Maximiliano se acordarán que pone una condición. Él dice que debe de haber un referéndum que lo ratifique, que él acudirá y asumirá el título de emperador siempre y cuando haya una elección, haya una votación, la cual, pues, es verdad, a todos luces una votación espuria, obtenida gracias a las bayonetas francesas, en donde mandan a todo el ejército francés, sobre todo en las zonas urbanas, en las zonas que habían sido conquistadas ya, de hecho, por el ejército francés, como Oaxaca, Mérida, Monterrey, Guadalajara, Guanajuato, donde el ejército francés va casa por casa, pero con bayoneta en mano, diciendo a la gente, ándale, fírmale. ¿Qué es esto? No tú, fírmale. Entonces, hacen este remedio de referéndum y, pues, bueno, sale ganador, obviamente, Maximiliano, con una inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los votos que el ejército francés logra captar son en la Ciudad de México. Podemos decir que probablemente un 70 u 80% de los votos obtenidos con este muy eficiente método de la bayoneta era mejor que las tarjetas de Soriana, ¿eh? Era mejor que los frijoles, este, con gorgojo. Y, este, y obtiene, pues, una inmensa mayoría de la gente que están, este, a favor de que Maximiliano sea nuestro emperador. No sé, Ramos, si quieres explicar cuál es la diferencia entre un rey y un emperador. Bueno, el emperador es electo y gobierna varios reinos. Es el concepto, por ejemplo, iraní del rey de reyes, del Shah. En sus orígenes, emperador no significaba otra cosa más que jefe de las tropas del Imperio Romano, de la República, en todo caso, imperator. Era jefe de las legiones, eso era todo, pero era mucho, por supuesto. Pero luego se le fueron juntando otras atribuciones. Los emperadores romanos tenían varias funciones religiosas y cívicas, y detentaban varios puestos. Algunos de ellos fueron cónsules vitalicios, eran también pontífices máximos de las religiones romanas, y tenían el mando de las tropas y podían ejercer también funciones jurídicas. Luego, ya en la Edad Media, pues el emperador más importante, o bueno, los dos más importantes de lo que digamos es la cuenca del Mediterráneo, eran el emperador de Bizancio, que se decía el verdadero heredero del Imperio Romano, romano, porque ellos seguían siendo, o se consideraban como parte de lo que fue el Imperio Romano de Oriente. Y además tenían su senado, y el senado elegía. Tenían su senado, y bueno, los emperadores bizantinos, a veces su forma de sucesión era matar a su antecesor, pero sí, en principio eran electos, cuando no los mataban. Y en Europa Occidental, había una institución llamada Sacro Imperio Romano Germánico, donde el emperador era electo, había un colegio de electores, de hecho había muchos que eran... Había que ser príncipe y ser como un señor feudal para tener un voto. Eran príncipes electores, a veces eran miembros de la iglesia de altísimo rango, me refiero a la iglesia católica, aunque ya después de la guerra de los 30 años, se aceptó poco a poco que hubiera electores protestantes, o cristianos no católicos, pero eran electos. Una familia, en particular, compró los votos para ser electa una y otra vez, y se volvió un cargo aparentemente hereditario, pero no era hereditario. ¿A qué familia me refiero? Bueno, pues a los Habsburgo. Los Habsburgo compraron el cargo de emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, y siguieron gobernando, incluso después de que el imperio fue derrotado y disuelto por Napoleón I, lo que quedó del imperio, que era el Imperio Estrúngaro. Ahí es donde llegamos a quién era Maximiliano, y quiénes eran los Habsburgo. Entonces, es una familia que compró el trono imperial. Bueno, brevemente, antes de irnos al corte, diríamos que la diferencia entre un emperador es que el emperador es electo, como ya explicó ampliamente Ramón, mientras que el rey fue, según ellos, designado por Dios. Es por gracia divina. Designa una familia y es por un mandato divino. A veces hay reyes que son electos y ocultan la elección con algún mito, alguna leyenda, como Pelayo, el rey... Asturiano. Asturiano, que fue electo. Él fue electo entre los magnates, entre los señores de... Pues, todavía no había feudalismo como tal, pero bueno, los terratenientes asturianos, para tener un frente común y hacerse cargo de la invasión de los musulmanes a la península ibérica. Pero luego la familia de Pelayo inventó que se les había aparecido una virgen y que no sé cuántas cosas, y que Dios quiso... Cobadonga. La virgen de Cobadonga. Lo digo con todo respeto para las tradiciones, pero no hay evidencia histórica de que así haya sido. Y esto nos habla de el deseo de creer o crear una leyenda alrededor de un hecho muy mundano, tomar el poder. Haiga sido como haiga sido, no sé por qué me acordé ahorita de esa frase. Bueno, nos vamos a un corte y ahorita regresamos. Para continuar con este esfuerzo informativo, hoy requerimos de tu apoyo. Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet, www.abarloventuinforma.com Navega por nuestra página, tenemos información relevante y de interés para ti. Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales a www.abarloventuinforma.com Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia. Tu solidaridad es importante para nosotros. La auténtica comida española se disfruta en el Mesón del Cid. La tradición está en Humboldt número 61, Colonia Centro, de 12 a 22 horas, de lunes a domingo. Te esperamos en el Mesón del Cid. Reservaciones 55 55 21 69 98 y 55 55 12 76 29 Todos juntos en la unidad Todos somos felices de verdad Nuestras necesidades emprenderán Valores de la procura de una social En la unidad Todos somos felices de verdad Nuestras necesidades emprenderán Valores de la procura de una social La unidad Valores de la procura de una social Para continuar con este esfuerzo informativo hoy requerimos de tu apoyo Únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet www.abarloventuinforma.com Navega por nuestra página Tenemos información relevante y de interés para ti Rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales www.abarloventuinforma.com Navega, colabora y construye la barrera contra la infodemia Tu solidaridad es importante para nosotros. Aquí estamos de regreso amigos y amigas y bueno el personaje de Manuel Lozada es un personaje de luces y sombras podemos considerar en algún momento sobre todo cuando él declara este plan libertador o plan liberador perdón de los pueblos unidos de Nayarit después de la intervención francesa como un antecedente de reparto agrario y de medidas tendientes a la educación y a la cultura cívica entre los indígenas nayaritas pero por otra parte pues no podemos olvidar que desconoció a la república que fue nombrado legionario por los franceses y fue nombrado general por los franceses repudió al imperio es cierto pero su lucha tenía esa tozudez de pues no aceptar un cambio en sus costumbres y por otra parte una serie de reivindicaciones sociales muy válidas con las que no podemos estar en desacuerdo Adrián bueno vamos a obviar un poco todo el proceso de la intervención francesa porque ella la mayoría de nuestro territorio la conoce y sabrá que Maximiliano que no es que fuera un liberal ya hemos explicado esto pero ratifica las leyes de reforma porque eran de uso común en Europa o sea ni crean que Juárez y sus patriotas inventaron los conceptos que vienen las leyes de reforma eran conceptos de liberalismo que en un país como por ejemplo Francia ya tenían 50 años esas medidas básicas separación iglesia-estado la formación de un registro civil y bueno desde luego la desamortización de los bienes eclesiásticos eso sucedía en Austria ¿sí? entonces no es que Maximiliano haya sido liberal es que era moneda común en Europa en Inglaterra en Suecia tal vez con la excepción de Rusia que todo ya había sido reformado entonces para él no le costó ningún trabajo decir bueno pues si estas leyes son útiles pero sí tuvo el talento por su experiencia personal gobernando Lombardía que había sido invadida por Austria y que él había sido virrey de Lombardía junto con su esposa Carlota en el que tenía que respetar los usos y costumbres de los pueblos conquistados conquistados y entonces él cuando revisa la ley de desamortización de bienes eclesiásticos y de corporaciones civiles se da cuenta que hay que quitar de esa ley lo de las corporaciones civiles que meterse con la propiedad de los pueblos los usos y costumbres pues siempre generaba rebeliones y que esto pues no era muy importante y entonces ese paso del capitalismo que querían dar los liberales de convertir a nuestros comuneros a nuestros indígenas en empresarios clasemedieros agrarios que hoy lo decimos y suena hasta ridículo este pues que eso no lo va a apoyar entonces esa es la única ley de reforma que él modifica y y arregla y hace una ley agraria que la pueden encontrar en la página de del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM que es muy interesante porque coincide ya en los derechos de los pueblos indígenas pues porque Maximiliano se sabía de memoria como le iban a poner algo a los húngaros a los serbios a los croatas a los lombardos a los venecianos él sabía que eso era un callejón de los trancazos entonces mejor ni se metía y lo hizo bien eso hay que reconocerlo entonces Lozada cuando cuando ve esto decide hacer un acuerdo con Maximiliano y se une a las tropas imperiales incluso recibe el nombramiento de general de brigada Maximiliano lo invita a México también hay que reconocer eso Lozada no asiste lo invitan para que reciba una espada honorífica de general que le quiere dar Maximiliano y que nunca se la puede dar aunque si se le envía y además para poder incorporarlo de manera legal a un ejército beligerante el mariscal Bazin lo nombra general brigadier de la legión extranjera yo nunca he visto una foto de Lozada vistiendo el uniforme de la de la legión extranjera porque tampoco conocía a Bazin él se negó a recibir órdenes de cualquier oficial francés y eso hay que reconocerlo pero peligro del lado del imperio y se adueñó literalmente de Nayarit y del sur de Sinaloa incluso estuvo en la toma de Mazatlán ¿por qué? porque todos los patriotas jaliscienses estaban batallando en Zacatecas ahí estuvo Ramón Corona estuvo desde luego que ya cuando empezó el ejército francés a abandonar este México en 1866 empieza este retiro escalonado de las tropas franceses porque ya estaban exhaustas ya tenían que regresar a Francia y entonces este por ejemplo pierden Mazatlán a manos de Ramón Corona la batalla para los prietos porque a medida que van a retocinar los franceses los republicanos van tomando Ramón Corona también se brinca en Nayarit porque tiene la más grande ambición de participar en la batalla de Silao que nos derrotan de manera catastrófica a Miramón y finalmente este entran también en la batalla de Querétaro a las órdenes del general neoleonés nativo de Galeana Nuevo León Mariano Escobedo y a él le toca el honor a Ramón Corona el honor de recibir la espada del emperador cuando el emperador se rinde y ahí está Ramón Corona Ramón Corona se vuelve una suerte de héroe jalisciense todos en Jalisco están orgullosísimos del papel que jugaron los jaliscienses en la guerra y en la recuperación de nuestro país fueron realmente heroicos entonces termina la guerra se vuelve a a generar el poder republicano después del fusilamiento de Maximiliano y Juárez ve la necesidad de volver a elegirse él ya había ganado una elección en 1861 se vuelve a someter a a la elección y vuelve a ganar Juárez pues acabábamos de ganar la guerra ¿quién no iba a votar por Juárez? y Juárez hace algo que dejó verdaderamente sorprendido y hasta cierto punto humillado tanto al gobernador Uraga a Vallarta y a Ramón Corona que es que hace un decreto sancionado ese sí por el Congreso en donde Nayarit tiene una práctica independencia de hecho sigue siendo una parte de Jalisco pero nombra este distrito militar de Tepic y adivinen quién va a estar ahí Juárez le ofrece a Lozada que él dirija el distrito militar Lozada con su desapego al poder y a esta ceremonia hacia todo eso lo rechaza lo rechaza en el papel pero la verdad es que quien esté al mando del distrito militar de Tepic va a tener que consensar todo con Lozada Lozada se vuelve una especie de gobernador de Nayarit tras bambalinas y estos tres jaliscienses que han sido enemigos sobre todo Ramón Corona tienen que soportar esa humillación y sin embargo Nayarit sigue siendo un hervidero sigue habiendo batallas por todos lados porque tal como lo hemos venido repitiendo en todo el programa no todo Nayarit estaba con Lozada y entonces había frecuentes choques entre grupos armados en Nayarit y esta es una situación que se mantiene desde 1867 hasta 1872 son cinco años porque cinco años porque se acaba en 1872 porque muere Juárez muere Juárez se lleva a cabo una elección en la que Porfirio Díaz Sebastián Lerdo de Tejada compiten y gana Sebastián Lerdo de Tejada y resulta que Sebastián Lerdo de Tejada no ratifica la política juarista de beneficiar a Lozada o sea ven como Juárez si tenía una sensibilidad de decir a los pueblos indígenas hay que o sea no vamos por una ley a despojar a los pueblos o sea Juárez probablemente ya se había dado cuenta que esta ley no iba a ser del todo buena y que de hecho provocó la revolución mexicana como lo señalaron en su tiempo Ignacio Ramírez pero sobre todo Ponsaño Arraga Ponsaño Arraga pronóstico la revolución mexicana por esa ley tal como sucedió cuando Porfirio Díaz hace la ley de colonización para que esa desamortización de de corporaciones civiles sea hecha con dedicatoria a que los hacendados despojen a los pueblos de sus tierras y eso provoca la revolución mexicana sin duda bueno pues entonces este cuando les quitan ahí la correa a estos tres jaliscienses se lanzan a la conquista de Nayarit y hay batallas fuertes finalmente Lozada decide llevar la guerra al campo enemigo es decir decide conquistar Guadalajara entonces lanza el plan libertador para los pueblos de la sierra de Álica y junta un ejército de ocho mil hombres armados y pretende asaltar Guadalajara y tomarla pero ahí está Ramón Corona Ramón Corona tiene un ejército mucho menor de dos mil doscientos hombres y le hace frente en un paraje muy cercano a Guadalajara que se llama La Mojonera regresando del corte hablaremos del resultado de esta batalla y bueno pues de el desenlace del duelo que hoy nos ocupa no se vayan para continuar con este esfuerzo informativo hoy requerimos de tu apoyo únete a este esfuerzo visitando y compartiendo nuestro sitio en internet www.abarloventuinforma.com navega por nuestra página tenemos información relevante y de interés para ti rompamos juntos el cerco informativo compartiendo en tus redes sociales abarloventuinforma.com navega colabora y construye la barrera contra la infodemia tu solidaridad es importante para nosotros el gobierno de la ciudad de méxico presenta su cartelera de entretenimiento más importante cartelera.cdmx.gov.mx su objetivo es difundir y poner al alcance de todas y todos los eventos culturales turísticos y deportivos de la capital el portal cartelera.cdmx.gov.mx será el sitio que reúna todas las actividades de la ciudad cine música conciertos artes escénicas festivales ferias exposiciones cursos talleres y mucho más un espacio completamente gratuito si no tienes plan visita la cartelera de la ciudad de méxico desde tu computadora dispositivo móvil o el app cdmx la ciudad de méxico es la ciudad que lo tiene todo para que niñas y mujeres de la alcaldía Iztacalco puedan transitar con tranquilidad a cualquier hora del día construimos de la estación del metro Santanita al metro Coyulla un sendero del programa Camina Libre Camina Segura el sendero seguro Coyulla cuenta con 25.500 metros cuadrados de intervención a lo largo de 1.1 kilómetros de longitud instalamos 412 luminarias LED dos tótems de seguridad conectados al C5 y creamos nueve murales artísticos además intervenimos 4.816 metros cuadrados de banquetas utilizando adocreto reciclado elaborado a partir de residuos de la construcción también rehabilitamos 5 cruces seguros con huella táctil en rampas peatonales y volardos rehabilitamos e incrementamos áreas verdes y aplicamos pinturas sobre grafitis bardas y fachadas una calle segura para ellas es una calle segura para todos aquí estamos de regreso amigos y amigas la mojonera fue una batalla que demostró a mi juicio no sé qué opina Adrián que el tigre en despoblado a campo abierto pierde su ventaja competitiva pierde sus habilidades para ocultarse en la maleza Ramón Corona también demostró ser uno de los grandes militares mexicanos porque con un ejército menor pero muy bien entrenado bien pertrechado logró una victoria pero no fue una victoria fácil Adrián exactamente pero es una victoria pues impresionante porque ocho mil contra dos mil doscientos ganan los dos mil doscientos se desbanda muy desmoralizado el ejército campesino de los Sada y se regresan a sus pueblos un poco lo que le pasó al zapatismo y los Sada va a seguir como fugitivo seis meses hasta que es tomado prisionero por su archienemigo Ramón Corona se le hace un juicio verdaderamente sumarísimo no tenía ninguna posibilidad de defenderse el tigre de Alica y es fusilado y enterrado en su tierra natal en San Luis de los Sada la verdad es que con mucha habilidad los que lo enterraron hicieron una tumba falsa y lo enterraron en realidad en los muros de una iglesia para que nadie profanara los huesos sin embargo se pierden los huesos muchos años después casi cien años después el gobernador Agustín Ñañas nombra una comisión porque a él le llegó el chisme que los huesos que estaban ahí no eran los originales sino que estaban en la iglesia y desgraciadamente cuando llegan encuentran que efectivamente no son los huesos de los Sada los que están en la tumba pero cuando van al muro de la iglesia donde se supone que estaban los huesos de los Sada nadie se los robó sino vino el tiempo la lluvia el muro se derrumbó y los huesos se perdieron hoy nadie sabe donde están los huesos del Tigre de Álica dejó un pueblo lleno de leyendas de tesoros enterrados de descendientes y hoy en día todavía en una parte de Nayarit la gente sigue sigue escarbando porque si se han encontrado tesoros del Tigre de Álica que guardaba para tener no porque él fuera ambicioso era un hombre muy humilde que vivía como Zapata que vivía pobre que dormía en el suelo el oro era para financiar la rebelión por el otro lado Ramón Corona recibe todos los honores también debemos de decir que ya para entonces se había revelado Porfirio Díaz en la rebelión de la Noria y que los Sada había coqueteado con Porfirio Díaz mientras que Ramón Corona era anti Porfirio Díaz entonces yo creo que cuando ganan la revolución de Ayud de Tuxtepec Díaz ve la conveniencia de alejar a Ramón Corona del panorama nacional y en 1885 lo manda España y ahí hay una leyenda muy chistosa miren los reyes de España de veras no es que me caiga Gordo Felipe VI que si me cae pero de veras que es una generación de monstruos todos los reyes de España son monstruos pero además son tontos torpes son como tarados miren vamos a empezar Fernando VII que provoca la separación de toda América creo que tenemos por ahí una imagen nada más de verlo dice uno con razón nos independizamos luego le sucedió su hija Isabel II que fue una señora que heredó el trono cuando era adolescente y miren la pervirtieron la señora era un tonel y era nifómana no vamos a decir así porque hasta los españoles lo reconocen esta señora la esa es Isabel II de España la hija de Fernando VII la casaron por conveniencia con un primo de él que se llamaba Francisco de Paula que era no era homosexual era lo que sigue era un hombre verdaderamente que lo forzaron a casarse con su prima pero como la prima era nifómana pues imagínense la cantidad de amantes que tuvo siendo reina ahí vean la foto a ver quién se aventaba bueno pues la cosa es que finalmente ella queda embarazada de un de un guardia de origen catalán y este y ese es nada menos que Alfonso XII Alfonso XII si era bien carita pero tenía un problema era como su mamá pero al revés ese padecía de satirismo no podía dejar de estar acostándose con todas las princesas y damas cantantes tenía dos amantes que eran cantantes igual de gordas que su que su mamá pero si ven que era un tipo atractivo no era tonto al contrario eso seguramente lo heredó de su papá si era un buen militar pero era un buen militar pero no podía contenerse se enamoró una vez en su vida de 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 la reina mercedes se casó con la reina mercedes desde muy joven estaban muy enamorados pero a los ocho meses de matrimonio se muere la reina mercedes y entonces de tifo y entonces se ve obligado a casarse con una prima lejana de la familia Habsburgo que era María Cristina de Habsburgo Lorena que era una pobre señora amargada que el marido no la pelaba el marido la humillaba cada vez que podía Alfonso XII le hizo dos hijas pero de repente Alfonso XII queda terriblemente enfermo de tuberculosis y llega un momento en que el rey es ya casi una momia ya está confinado sin embargo esta reina María Cristina de Habsburgo conoce al embajador de México Ramón Corona y se hacen muy amigos queda muy impresionada porque Corona era un tipo extraordinario su plática su conocimiento de la historia y todo y resulta que se muere Alfonso XII y ella en ese momento tiene tres meses de embarazo y dicen en España bueno cómo es posible que el rey estando enfermo de tuberculosis ya casi hecho una momia puede haber embarazado a la reina y entonces se pueden hacer cuentas y dicen a ver quién es así bien amigo de la reina y descubren que es Ramón Corona entonces en México y en España se empezó el rumor de que el verdadero padre de Alfonso XIII era Ramón Corona por ahí tenemos unas fotos donde está la comparación entre Ramón Corona y Alfonso XIII a mí no me parece que sean tan parecidos y podrían tener un aire pero hay otros candidatos en España se habla mucho de Xifulano Mengano y uno de los candidatos es Corona pero cuando regresa a México Corona 10 años después en 1880 1889 en México empieza a correr el rumor de que el rey de España en realidad es hijo del general Ramón Corona y a los mexicanos les da un gusto tremendo al grado que en México empiece a haber una cantaleta cuando te peleabas con un español decías maldito Gachupín hijo de Ramón Corona se empezó a decir en todos lados pues porque le atribuía la paternidad del rey a nuestro general republicano bueno finalmente diré que él cuando llega es electo gobernador de Jalisco empieza su gestión pero en el año de 1888 se pasa una ley para permitir la reelección continua porfirio Díaz ya se había reelecto una vez pero esta ley hace que sea la reelección continua y el que protesta es Ramón Corona Ramón Corona dice yo me voy a oponer y voy a derrocar a Porfirio Díaz lo dice el gobernador de Jalisco misteriosamente misteriosamente como ocurría en la época y todavía ocurre en algunos países donde opositores se caen de ventanas y cosas así extrañas pues a Ramón Corona le pasa una cosa muy curiosa Adrián si hay un hay un individuo de nombre primitivo Ron que había sido maestro normalista cuando Ramón Corona querido y aplaudido por todo el estado de Jalisco era muy querido y además dijo voy a derrotar a Díaz va caminando rumbo al teatro y de repente le sale al paso primitivo Ron y le propina tres puñaladas una en el cuello una en el pulmón y otra más en el abdomen al día siguiente muere Ramón Corona pero lo más interesante es la muerte de 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 primitivo Ron primitivo Ron huye de la escena da la vuelta a la esquina corriendo y aparece muerto es el primer suicidio que he visto no sé qué opina el público se suicida de cuatro puñaladas autoinfligidas se da dos puñaladas en los pulmones se pega una puñalada en el corazón permítenme pero ni el guerrero Harakiri el el guerrero samurái más audaz iba a ser eso pero no sólo eso era él era maestro normalista y su testamento que deja está lleno de faltas de ortografía entonces dejó un testamento pues ustedes dirán nos tenemos que despedir reflexionemos sobre los misterios de la historia y las traiciones públicas y privadas de los hombres que ejercieron el poder y lo ejercen en fin descansen bonito fin de semana ¡Gracias!